Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Gracias te doy Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Oh Dios, hoy quiero expresarte Lo que mi alma siente Que desde que conocí tu amor Desde entonces yo soy muy feliz Gracias a ti Gracias a ti Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Gracias te doy Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Fue tu amor que cambió mi vida Fue tu amor que me hizo pensar Que estar contigo es lo mejor Gracias te doy Señor por el amor abundante Que en la cruz tu demostraste para llenarnos de luz Fue tu amor incomparable El que te llevó a la muerte Porque te hiciste el culpable Cuando tu eras inocente Con la muerte en el calvario Mis pecados ya limpiaste Mas nunca fuiste derrotado Porque tu resucitaste Con la muerte en el calvario Mis pecados ya limpiaste Mas nunca fuiste derrotado Porque tu resucitaste Gracias te doy Señor Por el amor abundante Que en la cruz tu demostraste Para llenarnos de luz Fue tu amor incomparable El que te llevó a la muerte Porque te hiciste el culpable Porque te hiciste el culpable Con la muerte en el calvario Con la muerte en el calvario Mis pecados ya limpiaste Mas nunca fuiste derrotado Porque tu resucitaste Con la muerte en el calvario Para llenarnos de luz Con la muerte en el calvario Por el amor que no olvidarás, porque el Señor te ha llenado de dicha y felicidad, pues hoy cumples tus quince años. Tus hermanos están alegres y tus padres hoy le dan gracias a nuestro Creador. Hoy te deseamos felicidades y que el Señor te bendiga siempre y te conceda, y te conceda muchos años más de vida. Hoy te deseamos felicidades y que el Señor te bendiga siempre y te conceda, y te conceda muchos años más de vida. Hoy que has cumplido quince años, muy lejos.